¿Qué acabas de hacerme, Lisa? ¿Por qué le dije eso? ¿No debí hablar? ¿Qué habrá pensado de mí? Debe creer que estoy loca. ¿Por qué estás sentada hablando sola, eh? ¿Te sientes bien? ¿Qué tienes? Cuéntame. No estoy bien, Maslum. Hice algo bastante estúpido. ¿Cómo qué? Le dije a Kavir que lo amo. ¿Hiciste qué? Ya sé, quedé como una chica estúpida. Respóndeme. ¿Realmente lo amas? Sí, ¿tiene algo de malo? Estoy avergonzada, hice el ridículo, Maslum. Soy una estúpida. Comprendo, ya basta. Dime, ¿cuál fue su reacción cuando le dijiste eso? Ninguna. Ni siquiera tuvo la oportunidad de contestarme. Homer llegó justo después. Homer y su hermano, ¿crees que le diga que estoy enamorada? No, no hay de qué preocuparse. Él no es del tipo de los que dice todo, Melissa. Creo que hiciste bien, es algo bueno. Piensa en esto. ¿Qué podría suceder? ¿Se lo dijiste? ¿Fuiste valiente? Si te gusta alguien, díselo. No estoy segura de que esté bien. Casi siempre me estaba diciendo que lo dejaré en paz. No. Sé por qué estaba tratando de evitarte. Sus padres fallecieron hace muy poco tiempo. Toda la carga de sus hermanos cayó sobre él. Por eso es que se comporta así, no por tu causa. Entiéndelo. Quizá ahora no sea un buen momento para él. Cierto, está bien. No pensé en cómo se sentía. Solo se lo dije sin considerar sus sentimientos. ¿Por qué sigues diciendo eso? Basta. En primer lugar, hay que saber si él siente lo mismo. ¿Qué dices? ¿Tú crees que sí? No lo sé, pero podría indagar. Tú no te preocupes, todo se aclarará. ¿Harías eso por mí? Por supuesto. Espera noticias mías. No vuelvas a decir nada o creerá que estás loca, ¿está bien? Te veré después. Hasta luego.